Iniciamos con nuestro segmento Mi Bebé, a pedido de todos los padres de familia. Hoy vamos a hablar de la importancia de la estimulación temprana. Yo sé que muchos por ahí no le prestan la debida atención, otros sí. Entonces, vamos a desarrollar correctamente este tema para que todos ustedes puedan tomar las medidas correctas con respecto a los pequeños en casa. Vamos a iniciar con dos frases que quiero comentarlas a ustedes. Una temprana estimulación ayudará a desarrollar maravillosas aptitudes para el futuro. Y tenemos otra frase también. El periodo más importante de la vida no es el de la universidad, sino el nacimiento hasta los seis años de edad. Qué lindas frases y a partir de ellas nosotros ya podemos ir sacando ciertas conclusiones. Pero antes vamos a dar un stop porque tengo que presentar a nuestra especialista en estimulación temprana. Ella es Ketty Urbina. Bienvenida una vez más. Hola, yo feliz de estar con ustedes y bueno, muchos cariños a la gente que ve entre gente. Ay, muchas gracias Ketty. Nos encanta toda tu energía y sobre todo el conocimiento que nos vas a brindar hoy. Porque hemos empezado con estas dos frases que son bastante ciertas. Sí, muy acertadas. Realmente muy acertadas. Y no es cliché, es la verdad. Y si ustedes, papitos, invierten en los primeros años de su vida, van a ver que van a crear seres humanos maravillosos porque la estimulación temprana es la base de todos los conocimientos posteriores que su pequeño va a tener. Y si estamos hablando de una base, como lo conversábamos detrás de cámaras, iniciamos desde el embarazo. Es más, como tú lo mencionabas, desde la concepción. Por supuesto. La estimulación empieza desde la concepción porque el bebé se va a dar cuenta, va a sentir todos los estímulos externos. Por eso es que hay estimulación prenatal. Si de repente por ahí ya vemos a una mamá, a una familia, a un embarazo de unos meses y todo, no es tarde, no es tarde para empezar con la estimulación. Exacto. Están a tiempo. Lo primero, la mamá tiene que tener un ambiente de mucha tranquilidad, de felicidad, ser siempre positiva porque hay una personita que está dentro de ella y que está recibiendo, pues como repito, todos los estímulos que está pasando. No es cursi, ¿no? Porque a veces decimos que es cursi, que le estén hablando a la barriga. No es cursi, no es cursi porque realmente los chicos sienten, ¿no? Entonces hay que tener muchísima atención a eso. Ketty, ¿qué es la estimulación temprana? En realidad el término ya es un poquito antiguo, ¿ya? Pero bueno, se ha comercializado este término porque ahora es educación temprana. La estimulación temprana, la educación temprana es un conjunto de actividades dirigidas a los niños menores de 3 años para poder repotencializar el cerebro de los niños, ¿no? Básicamente es como nutrir el cerebro de los niños. Si nuestro niño toma leche, se nutre el cuerpo, pero si queremos nutrir el cerebro de nuestros bebés, los estimulamos a través de actividades. ¿Cuáles son los beneficios que nos va a brindar una correcta estimulación temprana? Y como tú dices, hay que remarcar, correcta, ¿ya? Porque muchas estimulación temprana, el niño tiene 2 años, ya está leyendo, multiplicando, no es la correcta estimulación. Eso tienen que tener este muy pendiente. Estimular no es adelantar a los niños, es respetar el ritmo de desarrollo, los estándares de acuerdo a su edad. ¿Y cuáles son los beneficios para esto? Vamos a tener niños autónomos, independientes, sociales, con un nivel de inteligencia alto, chicos resolutivos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la estimulación tiene muchísimos beneficios. Tenemos ciertas consultas que vamos a resolver por parte de nuestros televidentes, así que comenzamos. Escuchamos nuestra primera consulta, por favor. Vamos a poner el audio. Hola, soy Pierina. Estoy escuchando atentamente la entrevista porque yo sé lo importante que es la estimulación temprana para mi hijo. Les cuento que yo tengo 5 meses de embarazo y hemos hablado con mi pareja sobre el tema, pero él no piensa igual que yo y cree que la estimulación temprana es un juego. Quiero convencerle de que no es así, doctora. ¿Cuáles serían los daños o perjuicios en mi bebé si no lleva una correcta estimulación? Adelante, Kety. Bueno, muchas personas tienen esos patrones de crianza en casa, ¿no? Dicen, no, pero la abuelita, mira, que yo soy ingeniero, yo nunca he hecho estimulación, que yo soy médico, jamás me he estimulado. En casa, etc. En casa, ¿no? Etcétera, que la mamá, etc. Pero, ¿qué pasa? Que los tiempos han cambiado, ¿no? Entonces, nosotros ya no somos la generación de hace 30 o 20 años atrás. Ya la situación ha cambiado, entonces ahora sí es necesario que los chicos reciban una adecuada estimulación temprana. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los chicos que no tienen una estimulación temprana? Son niños que van a tener muchísimas dificultades para desapegarse, por ejemplo. Son aquellos niños que no se desprenden de mamá en el jardín, mamiti. En las fiestitas no quieren ir con el payasito. Yo por ponerles un ejemplo casero para que me puedan entender, ¿no? O son niños que van a necesitar que les hagan la tarea a la mamá al lado todo el tiempo porque no han tenido esa capacidad de la autonomía, la independencia, la seguridad en sí mismos, que se hubiera trabajado mediante una estimulación temprana adecuada. Claro. Y bueno, son muchas más las cosas que trae consigo, pero les digo lo más común, ¿no? Y recalcar también el tema, qué bueno que lo estén conversando entre ambos porque les mencionamos, para tenerlo súper claro, que en Entre Gentes siempre incentivamos no sólo al rol por parte de la mamá de la educación, sino que actualmente la sociedad, como tú lo mencionas, ha cambiado bastante. Así que el rol es por parte de ambos. Vamos a continuar con esta entrevista. Les comentamos que la estimulación temprana compete de cuatro áreas, así que las vamos a detallar cada una. Tenemos nuestra ruleta que nos va a ayudar a detallar cada una de ellas. Empecemos. Tenemos la área cognitiva. Háblanos un poco más de esta área, por favor, Ketty. Bueno, esa área, hay muchos papás que sólo se preocupan por esa área, pero no es la más importante. Es necesaria, pero no es la más importante. Es la que abarca todo lo que es el conocimiento. Ok, listo. Entonces vamos a continuar con nuestra siguiente área, que es la área motriz. Todo lo que es movimiento, desde el movimiento motor fino hasta el movimiento motor grueso. Es decir, cosas así pequeñitas como todo el movimiento de todo el cuerpo, ¿no? Ajá. Gira nuestra ruleta y vamos por nuestra tercera área, área del lenguaje. Ah, el súper importante, donde todos los niños deben comunicarse. Ajá. Perfecto. Y sigue girando la ruleta por último. La cuarta área es que es la área socioemocional. Para mí es la más importante y el área donde se tiene que poner mayor énfasis sin dejar de lado el resto de áreas. Perfecto, Ketty. Muchas gracias por haber venido. ¿Dónde te podemos contactar? Ah, nosotros les esperamos en el Centro de Estimulación Temprana San Pablito, que está en el Girón Libertad 414 El Tambo. Toda la información aparece en pantallas. Muchísimas gracias, Ketty, una vez más por haber venido. Vamos a estar haciéndote todas las consultas en tus redes sociales. Nada, nosotros continuamos con mucho más aquí en Entre Gente.